Bueno, pues arrancamos ya a tiempo de entrevista. Recordemos, estamos con Daniel Sandoval, el director de inversiones de Global Social Impact Fund, centrado en España, GSI F España. Correcto, es un fondo que invierte exclusivamente en España. En España y además con posiciones que hemos visto por ahí que tienen una pinta estupenda. Sí, la verdad es que tenemos varias compañías en cartera con muy buena pinta, que estoy seguro que un poquito más adelante os contaré más de ellas. Sí, sí. No, no, tranquilo que vamos a exprimir. Esas tesis, además, aquí nos gustan mucho, pero, Daniel, hay una cosa que debes saber. En este programa, el primero que pregunta, no soy yo, por mucho que sea el director, sino que es Luis Alberto Iglesias, porque cedemos siempre el primer turno a Value School. Bueno, pues gracias por la cortesía que veo que mantienes semanalmente. Siempre, siempre. Yo encantado de abrir fuego, romper el hielo. Vamos allá. Daniel, comentó antes Luis Fernando que tuvimos aquí a María Ángeles León hace ya años y nos explicó el origen y el propósito del fondo en su expresión de inversión en proyectos de África. Ahora habéis abierto en España y entonces explícanos el tipo de empresas que buscáis para la cartera del fondo GSI en su variante española, entendiendo que seguís buscando la rentabilidad financiera y social, pero quizás buscarla en España sea algo diferente a lo que esperáis que el negocio, en cuanto a rentabilidad social, os pueda dar en África. Sí, efectivamente. GSI nace con un primer fondo, que es un fondo de impacto social que invierte en África. Inverte en compañías que generan, mejoran los medios de vida del bottom billion, de los mil millones de personas más pobres del planeta, y ese fondo ya va funcionando dos, tres años. Hace dos años, cuando yo me incorporo, el grupo decide lanzar otro fondo para España, con una tesis de inversión similar, pero claro, en España no están los mil millones de personas más pobres del planeta, sino que lo que hay son colectivos en situación de vulnerabilidad, que son parados, jóvenes, migrantes, mujeres en determinadas situaciones, personas con discapacidad, etc. Entonces, el objetivo de nuestro fondo es invertir en compañías que fomentan la inclusión económica y social de este tipo de colectivos. Sin olvidar que siempre tienen que ser compañías rentables, compañías con buenos planes de negocio, de crecimiento, y de forma que podamos conseguir los dos objetivos del fondo, que es la rentabilidad financiera y generar un impacto social positivo en la sociedad. Perfecto. Por curiosidad, ¿cuántas compañías forman ahora parte de la cartera del fondo español? El fondo, como decías, joven, llevamos funcionando desde principios del año 2022, hemos incorporado tres compañías a la cartera y la cuarta estamos a punto de cerrarla, en cuestión de semanas. A mí, he de reconocer que esto de la inversión de impacto, que es un fenómeno, un concepto relativamente novedoso para mí y para muchos que nos estén escuchando en estos momentos. Yo empecé a conocer este concepto de la mano de María Ángeles, que vino a este programa a explicarnos, y me parece una idea maravillosa, que es invertir en empresas que al mismo tiempo favorecen objetivos como la inclusión social, como la ayuda a las personas más desfavorecidas, pero no desde una perspectiva de ONG, sino desde una perspectiva empresarial. Y me encanta el concepto. Comentas, Daniel, que habéis abierto hace poco, ya tenéis tres compañías en cartera, una cuarta. Me gustaría que nos explicaras alguna tesis concreta de inversión, alguna de las compañías que ya tenéis en cartera, en concreto una que he visto en vuestra página web, que es Scrups. Efectivamente. Pues Scrups es una de las compañías que tenemos en cartera, es una compañía a día de hoy con 80 tiendas, en la que vendemos productos de alimentación y de cuidado personal de primeras marcas, con descuentos muy elevados, de entre un 20 y un 80%, y son productos que generalmente proceden de excedentes de producción de grandes multinacionales que han fabricado más de lo que debían, y tienen que darle una salida responsable en el mercado. Nosotros compramos esos productos, con descuentos que luego trasladamos a nuestros clientes finales, y generamos de esa forma un triple impacto. Por un lado, recuperamos un montón de productos que de forma natural se habían tenido que destruir, perdonar que un poquito. O sea, procedentes de excedentes de producción. Entonces, eran productos que directamente se iban a destruir en lugar de darle salida al mercado. Llega a dar la fecha de consumo preferente, si el fabricante no le da una salida, de alguna forma lo tiene que destruir, y el peor de los casos es su destrucción. Existe ahora mucha normativa, mucha regulación sobre la ley de desperdicio, que lo que intenta es priorizar el consumo humano frente a la destrucción, porque todos estamos convencidos de que es una salida muy poco responsable. Entonces, generamos impacto social de esa forma, evitando la destrucción de un montón de productos, pero sobre todo es que al comprar esta compañía, esos productos con esos descuentos tan elevados, y trasladarlos a nuestros clientes, damos acceso a muchas personas que están en situación de vulnerabilidad a productos básicos de primera necesidad, con descuentos de entre un 20 y un 80%. Y eso es algo que, además de ser bueno para la persona, es que dignifica su vida. Y en tercer lugar, la compañía está en plena etapa de expansión. Cuando invertimos en la compañía tenía 40 tiendas, a día de hoy ya tiene cerca de 80. Tenemos un plan para acabar el año 2024 con más de 100, y probablemente en el 25 lleguemos a más de 150, o incluso más, porque estamos pensando en acelerar el plan de negocio a la vista de los buenos resultados. Entonces, en toda esa expansión de tiendas que he dicho, contratamos a colectivos en situación de vulnerabilidad. A día de hoy tenemos más de 250 personas, de las cuales el 75% proceden de personas en riesgo de exclusión social. Entonces, bueno, es un ejemplo muy claro de una compañía que genera un impacto clarísimo, que al mismo tiempo crece. Cuando nosotros conocimos la compañía, en el año 2022 había facturado 5 millones de euros. En el año 2023, en el 2021 facturó 5 millones de euros, en el 2023 ha facturado 15, y el presupuesto para el 2024 es facturar 30 millones de euros, que es 6 veces. O sea, va creciendo al 100%. Prácticamente vamos doblando ventas cada año. Pero no es que doblemos solo ventas, que también doblamos resultados, y la compañía genera caja. Yo vengo del sector de capital riesgo, donde he pasado más de 20 años, he visto muchos modelos de negocio, muchos modelos de retail, pero un modelo tan exitoso como este, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de impacto, pocas veces. Bueno, pues es un muy buen ejemplo de una compañía que genera crecimiento económico y impacto social. No, la verdad es que tiene tres ventajas claras, que es, por un lado, se aprovecha productos que iban a estar condenados a la destrucción por cuestiones de caducidad. La segunda derivada, que es que ofrece productos de calidad a bajo precio y, por lo tanto, permite acceso también a familias vulnerables. Y la tercera es que contratáis prioritariamente a familias que están en riesgo de exclusión social. Entiendo que, fundamentalmente, pues rentas bajas, desempleados, etc. O sea, que es una... Son tres ventajas desde el punto de vista social, pero lo más interesante es que son empresas que ganan dinero, que es de lo que se trata. Efectivamente, ganan dinero, son ventas y resultados crecientes. Cuando invertimos en la compañía, el resultado de vidas sobre ventas era... El margen de vidas sobre ventas era del entorno del 3%, ahora ya vamos superando el 10%, fruto de que, bueno, pues todo ese crecimiento, hay un apalancamiento operativo, unos gastos de estructura que se diluyen a medida que tú eres más grande. Y, bueno, la verdad es que nuestras tiendas son todas un éxito. De las 80 tiendas que hemos abierto, no hay ninguna que no haya estado en velocidad crucero a los 4 o 5 meses. No hay ninguna en la que no hayamos recuperado el CAPEX de la inversión, que no es muy elevado, que son 40 o 50 mil euros, en menos de 6 o 7 meses. O sea, hablas de break-even en cada tienda en 6 meses. En 6 o 7 meses. Y estamos hablando de qué tipo de productos, Daniel. ¿Productos básicos? ¿A qué tipo de productos nos estamos refiriendo? Pues mira, en las tiendas de Scrups te puedes encontrar desde productos frescos, como yogures, como pan, alimentación, galletas, latas de conservas, papel higiénico... Un supermercado, vamos. Es un supermercado en el que no vas a encontrar el 100% de los productos. No vas a poder hacer la compra completa. Pero lo que sí que vas a encontrarte son todo, yo lo llamo chollos, productos muy económicos, en condiciones perfectas para su consumo, que te puedes llevar, pues por eso, por un 20% del precio. Bueno, pero es un modelo de negocio en general. O sea, el modelo de negocio de la compañía, lo que es la tesis de inversión, me parece extraordinaria. Porque además es algo que a mí me gustaría romper una lanza. O sea, cada vez que desde el gobierno se nos dice, no, porque si no está el gobierno detrás a los vulnerables, no les va a cuidar nadie. Oye, pues mira, ahí está el mercado para poner en marcha soluciones que te buscan una solución precisamente para que no se tenga que destruir el producto excedentario de las compañías, para que le des una solución a personas que están en paro o en situación de vulnerabilidad. Y además permites a mucha de esa gente acceder a productos que de otra manera no podrían acceder, que tienen que estar buscando otro tipo de productos o rebuscando en algunas ocasiones donde no tendrían que tener que rebuscar productos de primeras marcas. Yo creo que es una tesis extraordinaria. Y luego además me parece muy novedoso el hecho, y yo creo que no le hemos hecho demasiado énfasis todavía, Daniel, el que un Global Social Impact Fund o un fondo de impacto en este caso se venga a España y diga oye, que sí, que ir a África está muy bien, que fijarnos en ese decir más pobre del globo es muy importante y hay que estar ahí. Pero no nos olvidemos de nuestra sociedad, que nuestra sociedad también tiene ineficiencias, también tiene gente que lo pasa mal y aquí tenemos oportunidad de hacer cosas. No, efectivamente. Parece que cuando hablamos de las personas en riesgo de exclusión social es un mercado muy pequeño y que es algo marginal, pero en los últimos informes hay un 26% de la población española en riesgo de exclusión social, que son 12 millones de personas. Entonces, existen muchas pequeñas compañías como Scrups, con modelos de negocios rentables, que proveen de bienes o prestan un servicio que favorece a la persona en riesgo de exclusión social, y que en esa expansión, en ese crecimiento, contrata también a personas de este colectivo. Entonces, cuando yo atercié en este sector, en el que, como digo, vengo del capital de riesgo y atercié en impacto social, dije, uf, qué difícil va a ser invertir en esto. Y la verdad es que me encuentro que hay muchísimas empresas con modelos de impacto social rentables y con capacidad de crecimiento orgánico, más nacional, menos internacional, pero sí que tenemos muchos buenos ejemplos. Danieli, ¿y cómo invertís en ellas? Porque entendemos, por ejemplo, que en el caso de Scrups no es una compañía cotizada, pero entiendo yo que, bueno, explícanos, ¿y si la inversión que hagáis, además, comporta cierto tipo de compromiso por parte de la empresa hacia vosotros y obligaciones vuestras hacia la empresa? Y estoy pensando en temas de ayuda a la gestión, mentoring o mentorías, acompañamiento, o sea, que son un poco dos preguntas. La forma en que invertís y las obligaciones, los compromisos que adquirís, las partes. Vale. Pues nosotros invertimos en esta compañía porque la conocimos en un foro de inversión al que acudimos como tantos otros y conocimos al empresario que se llama Iñaki Espinosa. Igual no hicimos nada en nueve meses, pero retomamos el contacto de los nueve meses y le reenfocamos un poco el sentido de la inversión que le está ofreciendo su compañía. En aquel momento tenía la compañía dividida en dos negocios, la plataforma logística y las tiendas y nosotros dijimos que queríamos entrar en el 100% del negocio. Entonces, lo que hicimos es agrupar. Una vez ya tomamos la decisión de inversión e invertido dos millones de euros en la compañía, agrupamos las distintas actividades bajo una misma sociedad para tener la compañía totalmente ordenada, agrupamos la central de compras, la plataforma logística, tiendas de franquicidad, dos tiendas propias que están distribuidas, todo esto en cinco sociedades distintas. Ahora mismo, la sociedad consolida todo en una misma sociedad y está muy ordenada para que el día de mañana, porque nosotros somos inversores temporales, podamos desinvertir de forma fácil, explicárselo bien al siguiente inversor que quiera apoyar a esta compañía y de esa forma hacer nosotros una buena operación. En cuanto a los compromisos, eso es un poco lo que nosotros les ayudamos y en lo que les podemos aportar. No les podemos aportar probablemente en el negocio del día a día, donde ellos son los mejores gestores y por eso invertimos en ellos, pero sí que le podemos ayudar a ordenar la compañía, a profesionalizarla, a contratar talento, a tener unas cuentas muy limpias y bien auditadas, a tener una compañía muy bien asesorada con todo inmaculado y previsto para que el día que vayamos a vender la compañía nos lo valore bien un comprador, etc. Y luego, por otro lado, ellos se comprometen a las dos cosas por las que entramos en la compañía. Se comprometen a luchar para sacar adelante ese plan de negocio. En el caso de Scrux, pasar un modelo exitoso de tiendas con las 40 que teníamos cuando entramos nosotros a más de 150 en tres años y, por otro lado, y tan importante como lo primero, como el plan de negocio, es a desarrollar una estrategia de impacto. Se adhieren una serie de compromisos, en este caso, en cuanto a venta con descuento sobre los productos que vende la compañía, de forma que sean accesibles a colectivos vulnerables, en cuanto a contratación de personas en situación de riesgo de exclusión social, en cuanto a no emisión de toneladas de CO2 o evitar que se destruyan los productos, etcétera. Entonces, bueno, un poco resumiendo a tu pregunta, ellos se comprometen con nosotros con una estrategia de impacto y con un plan de negocio que acordamos antes de la inversión. Nosotros, por otro lado, además de aportar los recursos financieros, pues les ayudamos un poco a preparar esa compañía, a profesionalizarla y abordar los puntos que tienen debilidades y fortalecerlas todo lo que podemos. Tienen que ser, o sea, entiendo que no son compañías cotizadas o sí tienen que ser compañías cotizadas. Y pueden serlo porque a mí eso, o sea, hemos visto que este es un esquema más tipo capital riesgo pero no sé si estáis completamente cerrados a la posibilidad de decir cotizadas si no pensamos en las grandes, a lo mejor en el mercado alternativo o algo así si os lo habéis planteado. Yo creo que por reglamento no tenemos ninguna limitación a que sean cotizadas generalmente son pequeñas y medianas empresas. Nuestro volumen, nuestro fondo es un fondo de 60 millones de euros con lo cual nuestras inversiones son de 5 o 6 millones de euros con lo cual si son cotizadas el 99% se nos van a quedar muy muy grandes. Entonces, bueno, pero y en cuanto a, entiendo entonces que el esquema es un poco más esquema de fondo capital riesgo pero tiene las mismas características que la inversión en capital riesgo tradicional, es decir, por ejemplo, horizonte temporal, tenéis un horizonte temporal, capital riesgo normalmente son ventanas de salida amplias, estamos hablando de 5 o 10 años, en vuestro caso es, y luego, en segundo lugar, vuestro fondo es específicamente para inversores institucionales o también es posible que los particulares entren, ¿cuáles son un poco las condiciones para poder invertir en vuestro fondo? Vale, pues en cuanto al horizonte temporal es similar al capital riesgo, invertimos en proyectos que siempre decimos que la salida depende de la maduración del proyecto más que de nuestras propias necesidades porque tenemos flexibilidad, podemos salir en 3 años igual que podemos salir en 7 o 8, generalmente son fondos cuya vida son 10 años y se prorrogará hasta 11 o 12 pues en muchas ocasiones, ¿no? Somos como el capital riesgo, en concreto como la estrategia Growth, pero con el impacto social añadido, Growth son compañías de crecimiento, generalmente somos minoritarios, siempre entramos para salir y acordamos un mecanismo de salida en el momento de invertir en la compañía y bueno, intentamos aportar todo lo que he explicado antes, ¿no? Y en cuanto a nuestros inversores, generalmente el inversor de impacto a día de hoy yo creo que no existe en España, se está formando porque es un sector muy joven, creo que va a ocurrir como ocurrió en el capital riesgo hace 20 años y siempre pongo el ejemplo que yo cuando me incorporé en el año 98 había tres entidades gestoras de capital riesgo operativas, activas y que eso ha evolucionado con 20 o 25 años que yo creo a día de hoy activas, bueno, te coges los periódicos y probablemente tienes 200 o 250 al año y en realidad recuperé los datos un poco del sector de lo que representaba el capital riesgo en el año 97 y en el año 97 se gestionan en España 2.000 millones de euros, en España hoy se gestionan 48.000, se ha multiplicado por 24, las inversiones que en aquel momento eran de 300 millones de euros en los últimos dos años han estado entre 7 y 9.000 millones de euros, o sea, el crecimiento ha sido brutal y yo creo que ese crecimiento yo veo enormes similitudes con el capital riesgo ahora mismo en el impacto social que es un sector muy joven en el que hay que explicar muchas veces lo que estamos haciendo pero veo que viene una ola de inversión para quedarse y viene sobre todo y aquí hay que romper una lanza en favor de los inversores entidades públicas porque al dinero privado cuando no conoce un tipo de inversión le cuesta mucho meterse ocurrió lo mismo en el capital riesgo hace 20 años entonces el Instituto Crédito Oficial y el Fondo Europeo de Inversiones lanzaron varios programas de inversión para lanzar esa actividad porque pensaban que dinamizaban la economía cosa que yo creo que se ha demostrado cierta y permitieron que el sector arrancara y ahora mismo está ocurriendo algo parecido son inversores públicos que apoyan mucho a esta actividad de impacto social ahora nuestro reto viene como gestores de impacto social en que tenemos que demostrar con el tiempo que somos capaces de invertir en compañías rentables y compañías que tengan impacto social y cuando tengamos ese track record después de unos años de actividad que demostremos que hemos invertido en toda una ristra de compañías exitosamente con múltiplos sobre la inversión y con tires buenas estoy seguro que no hará falta que nos acompañen los inversores públicos esto es como todo un poco la novedad la gente lo toma cuando es un producto nuevo pues digamos que con cierta cierta precaución porque lo desconoces por una cuestión de desconocimiento yo mismo comentaba que para mi la inversión de impacto es algo relativamente nuevo y aquí en España especialmente más porque fondos como el vuestro yo no sé si hay alguno más ¿hay alguno más o sois únicos? hay pocos hay muy pocos por lo tanto se trata de un producto relativamente nuevo pero vayamos ahora al tema objetivo de rentabilidad al retorno vamos el capital el capital riesgo claro es cierto que tiene unas características diferentes a la inversión tradicional en fondos de inversión para empezar porque el orción de temporal es también bastante más amplio es decir se requiere que el inversor sea más paciente es un tipo de inversión más enfocado hacia inversores institucionales pero a cambio suele ofrecer si la inversión es buena y razonable suele ofrecer unos retornos también más elevados ¿hay diferencia con respecto a este tipo de inversión e inversión de impacto ¿cuál es vuestro objetivo de rentabilidad anual a medio o largo plazo? la verdad es que la rentabilidad es que nosotros le exigimos a una compañía cuando la estudiamos son muy similares a las que exige el capital riesgo tendremos que como decía antes tener unos cuantos años de experiencia para ver en qué quedan esas rentabilidades pero yo cuando encuentro analizo compañías como Scrups o como otras dos o tres que tenemos en cartera y veo los planes de negocio digo no tienen nada que envidiar a una compañía de capital riesgo sector en el que he estado 20 años pero el capital riesgo siempre se asocia yo creo que injustamente además esto también hay que decirlo pero a ¿cómo decirlo? a que lo de los resultados es bastante importante a un tipo de gestión muy centrada en los números incluso a veces la caricatura que hay del sector pues nos llama a un punto iba a decir desalmado lo que queremos es generar rentabilidad máxima eficiencia en esta empresa y vender con un retorno yo digo que es injusto porque la verdad es que luego cuando me he ido encontrando personas que trabajan en el sector para nada no se cumple esa caricatura es un tópico evidentemente quieren obtener rentabilidad y lo que quieren hacer es que las empresas sean rentables precisamente porque la única manera de que sean sostenibles de que generen empleo a largo plazo es que haya beneficios pero bueno digamos que esa exigencia de que al capital riesgo se le dice precisamente porque es muy arriesgado vas a tener que dar una rentabilidad muy importante parece que entra en ligera contradicción con la cuestión social y que podría parecer ¿qué ocurre cuando las dos necesidades pues no sé si tiran en sentido opuesto o entran en contradicción? Yo no creo has dicho una cosa cierta si no hay rentabilidad no hay impacto si la compañía no tiene beneficios y no es sostenible pues desaparecerá y por tanto no generará ningún impacto social nosotros en las compañías en las que invertimos siempre vemos que el impacto está totalmente alineado con la actividad económica y que a medida que se desarrolla una mayor actividad económica por la compañía que es el modelo de negocio de la compañía vamos generando más impactos y más impacto y el ejemplo de Scrups es clarísimo cuantas más tiendas abrimos más productos vendemos a personas en riesgo exclusión social más personas contratamos más toneladas de producto evitamos que se destruyan y el impacto es que está totalmente alineado con la actividad económica no hay muchas veces nos preguntan ¿existe algún trade-off entre el impacto y la inversión rentable? y nosotros puede ser que en algunas compañías no exista desde luego las que nosotros invertimos están totalmente alineados y respecto a la crítica al capital riesgo de que si están muy centrados en resultados y que puede haber cierta contradicción con que seamos un fondo de impacto buscando resultados yo creo pues repito un poco lo mismo una cosa no está reñida con la otra nosotros somos muy exigentes con los equipos directivos de las compañías en las que invertimos porque nos han presentado un plan de negocio que nos hemos creído que apoyamos y que remamos para que salga entonces bueno yo creo que otra vez el crecimiento está alineado con el impacto y en cuanto a los objetivos de rentabilidad que no terminas tienes tienes una horquilla dos dígitos nosotros buscamos rentabilidades brutas en las compañías eso lo buscamos todos los dos dígitos los firmamos aquí todos en la mesa pero a ver ahora que nos concrete Daniel pero un objetivo de rentabilidad de dos dígitos encima favoreciendo a personas vulnerables a mi es que me parece maravilloso esa combinación bueno lo siguiente será que nos digas cómo contratamos el reto está en conseguirlo en nuestra corta experiencia yo creo que lo estamos consiguiendo buscamos tienes del 20% anual en periodos de periodos de tenencia de 4 o 5 años y eso nos lleva pues bueno así a multiplicar por dos dos y medio en ese periodo de tiempo a día de hoy en la cartera que tenemos en las tres compañías que tenemos en cartera que las valoramos a mercado trimestralmente con criterios objetivos y tal estamos en esos múltiplos ¿y qué otras compañías? ponos otro ejemplo pues mira otra compañía que tenemos en cartera se llama Genet que es un operador de telecomunicaciones en la España rural en concreto en Andalucía Oriental llegamos a los pueblos a hogares donde a los grandes operadores les cuesta llegar y estamos en 400 pequeños municipios de Granada Málaga y Almería la brecha digital a día de hoy es una de las limitaciones al crecimiento ahora mismo hay en España más de un millón de pueblos de hogares desconectados en pueblos y gracias a que compañías como la nuestra llevan internet a esos pueblos pues se permite que exista el desarrollo de pequeños empresarios rurales ya sean en empresas de turismo de pequeños productores agrícolas ganaderos artesanos que pueden digitalizar sus negocios y que sin nosotros no podríamos se disminuye se disminuye el aislamiento social de las personas se accede las personas mayores pueden acceder a la teleasistencia gracias a que les llevamos internet etcétera y hay varios estudios que demuestran que el PIB de los pueblos conectados se multiplica se incrementa por 2,5 veces respecto a los que no están conectados entonces este es otro ejemplo de una compañía en la que invertimos que genera un impacto social positivo pues muy claro que es un negocio rentable en un modelo en un modelo de negocio en un tipo de compañía también muy comprable para el día que tengamos que desinvertir y que gracias a nosotros llevamos internet a esos pueblos que de otra forma probablemente le tardaría mucho más solamente una apostilla este es el típico caso que se puede aducir de cuando el mercado acaba proporcionando procurando una solución a esos sectores que en teoría son abandonados por las empresas a las que no les va a ser nunca rentable llevar la fibra óptica a zampaculillos de arriba que está ahí en la España profunda o sea ahí le veis una empresa en la que además un fondo como GSI invierte ¿no? muy bien bueno eso es una de las partes más bonitas y además que más me interesaban a mí del programa de hoy y de este tipo de compañías y además de fondos de inversión porque si ya dices no hombre es que la gran empresa o la empresa se olvida de esta pero es que los financieros eso sí que no porque son lo que decía Domingo son Mr. Scrooge ahí mirando hasta el último dígito para que den beneficios bueno pues también ¿por qué? pues porque se pueden generar beneficios y los beneficios son beneficiosos para todos es que una cosa no es incompatible con la otra y ahora nos explicarás Daniel un poco en qué os fijáis para o cuáles son los criterios que deben cumplir las compañías para que formen parte de vuestra cartera de inversión pues claro yo parto la base como dice ahora el no solo presidente sino ya que se está convirtiendo en un maestro mi ley dice que los empresarios son grandes benefactores sociales absolutamente y eso es cierto o sea Amancio Ortega el gran el gran productor de ropa etcétera ha hecho mucho más por las rentas medias y bajas que bueno que muchísima gente porque ha llevado ropa de calidad a bajo precio a mucha gente ¿no? ¿cuál es si nos puedes definir Daniel qué características básicas tiene que tener una empresa para que forme parte de vuestra cartera? bueno la primera que sea este nuestro rango de tamaño de compañía nosotros buscamos compañías que tienen ventas de entre 5 y 50 millones de euros que tienen evitas de entre 1 y 4 o 5 millones de euros para invertir tickets de alrededor de 6 millones de euros o a lo mejor un poquito más si vamos con algún coinversor generalmente en participaciones minoritarias y bueno pues aparte de esos requisitos invertimos en cualquier sector de la economía siempre que tengamos una estrategia de impacto muy clara y generamos ese impacto social positivo del que he estado hablando y al mismo tiempo tengamos un plan de negocio que permita a la compañía crecer en los próximos años y siempre con un objetivo que al final nosotros somos inversores temporales inversores para financiar ese crecimiento y acompañar en la estrategia de impacto pero al final tenemos que devolver el dinero a nuestros partícipes con lo cual tenemos que desinvertir de la compañía que alguien nos pague por ella y idealmente devolver ese dinero con plusvalía a nuestros inversores y esas son fundamentalmente las características principales de la compañía que nos pague con lo que nos pague con lo que nos pague